Una ena, como viste, desde la esquina tuvimos hombres y mujeres opinando sobre la belleza y el sexo. Cada uno tuvo su opinión diferente, pero casi todos concordaron, Luisa, de que no es tan importante la belleza a la hora de elegir a su pareja. Por eso hoy nos visita, bueno, no nos visita, está desde sus oficinas el Dr. Carlos Maldonado, quien es un experto en la materia, y nos viene a dar su opinión. Bienvenido, Dr. Carlos Maldonado. Bienvenido, Dr. A la hora de la like. Muy bien, gracias, Dulán y Luisa, y a todos los televidentes por aceptarnos allá. Para mí es un placer estar en esta tarde. ¿Cuándo viene por acá, por el estudio, doctor? Pronto, pronto. Tan pronto me inviten, estaremos por allá. Hoy fue porque se nos presentó un poco un inconveniente, pero si no, estaremos en vivo ya. Doctor, ¿nos puede abundar un poquito sobre la belleza y el sexo? Definitivamente hay una relación directa, porque tú lo puedes ver cuando una persona, no hay nada que le suba más la autoestima que a una mujer o a un hombre que se haga un procedimiento para corregir algo que le moleste. Por ejemplo, entre los implantes de seno está entre las cosas que más puede embustear la autoestima en una mujer. Aun cuando esa mujer no se sienta muy por debajo de las otras cosas, pero es algo que le da un booster hasta para iniciar en búsqueda de un nuevo trabajo, una nueva relación, para iniciar a estudiar de nuevo. Y no solamente son las mujeres que están realizando procedimientos ahora en día, sino también los hombres. Hay procedimientos plásticos que se hacen para tratar de mejorar la actividad sexual, pero no es lo principal. Anteriormente se pensaba que solamente la cirugía plástica era para buscar la belleza, pero estamos hablando que de aquí a unos años esto va a ser como lo es en Argentina, como lo es en Brasil, que ya está cubierto por la seguridad social, está cubierto por la seguridad que patrocina el Estado. Por ejemplo, hay mujeres que pueden ir al psiquiatra y decir que se sienten mal, se sienten a menos por tener los senos pequeños. En Brasil y en Argentina la cirugía plástica para corregir esos defectos está aceptada. Doctor Maldonado, vemos que cada día crece más como la competencia y tanto la mujer como el hombre, que ahora también está empezando con esto, sienten la necesidad de buscar una ayuda y de lucir mejor, ¿verdad que sí? Bueno, en realidad no debería ser así, pero sí podemos decir, y no solamente la competencia a nivel de tu pareja, que mi pareja va a buscar otra persona, sino también estamos hablando a nivel de la competencia profesional. O sea, está descrito que una persona que tiene una mejor apariencia, tiene una mejor aceptación incluso a la hora de buscar un trabajo o algo. Esto es discriminatorio, pero nadie te lo dice. ¿Sabes qué? Voy a tomar a la persona X o a la Y porque es más buena y hermosa, porque se ve mucho mejor. Pero la presentación definitivamente en alguien que tú tienes en un front desk, tú no vas a querer a alguien que no se vea, no bonita, vamos a decir preparada, bien maquillada, que tenga otras condiciones, aparte de las condiciones que en realidad se necesita como profesional para realizar su trabajo, muchas veces sí esto es importante. Y también importante decir que estamos hablando no es solamente por la apariencia como se vea. Muchas personas pueden realizarse un procedimiento estético por condiciones médicas. Unos senos muy grandes pueden causar unos dolores de cabeza, de espalda, por la presión, van a tener molestia. Y está indicado, ya como te dije, poco a poco las condiciones clínicas y médicas van entrando dentro de la categoría de la belleza para poder mejorar esto. Doctor, entonces, ¿qué tipos de liposición ustedes tienen en AMBAR Medical Spa? Ok, sí, la doctora Patria González, aparte de Board Certified in Medicina Interna, la única mujer en el Alto Manhattan que es Board Certified in Internal Medicine, y también Board Certified in Anti-Aging y Medicina Estética. Los procedimientos que ella realiza aquí están la Laser Lipo o Lipo-Lite. Hay varios de los aparatos más especializados para hacer lo que se llaman las Lipo-Dioficina. ¿Por qué se llaman Lipo-Dioficina? Como tú sabes, el mayor riesgo en todo proceso quirúrgico es el riesgo anestésico. En este tipo de cirugía con láser, para el lipólisis láser, la ventaja es que no hay una anestesia general. El paciente está despierto en todo momento y coopera. ¿Y qué tiempo dura la persona, doctor, para recuperarse, para reintegrarse de nuevo a sus labores diarias? Muy interesante esa pregunta. ¿Sabes por qué? Por eso se le llama Lipo-Dioficina. El paciente llega, vamos a suponer que su cita es a las 9 de la mañana, se terminó a las 10, a las 11, a las 12, dependiendo de las cantidades de área que se vayan a trabajar, el paciente se va caminando. Se le recomienda venir con alguien para ayuda, pero el paciente se va caminando. Si este paciente al otro día se puede reintegrar a sus labores, lo único incómodo es por los orificios que se hacen para retirar la grasa, puede estar botando un poco del líquido por unas 24 a 72 horas. Doctor, ¿y las actividades sexuales el mismo día? Bueno, con relación a la actividad sexual, tan pronto el paciente se siente en condiciones de hacerlo, porque como te dije, el líquido puede ser un poco incómodo, un poco molesto, pero lo importante es saber el repertorio sexual. El repertorio sexual no se limita solamente al coito, hay muchas otras cosas que se pueden hacer y por eso sería interesante que pasaran a consultar con su terapeuta sexual para ver cuáles otras opciones tienen. O sea que se puede el mismo día, así que ya ustedes saben, mujeres, no hay excusa. El mismo día le dan su cosita a su marido. ¿Verdad que sí, Luis? Tú siempre con la tuya, Luna, Ana, siempre. Doctor, ¿y qué es eso que usted tiene en su consultorio, en el escritorio? Levántalo, por favor. Bueno, esto es un modelo para que tengas una idea de cómo se verían de 5 a 10 libras de grasa. De esta forma serían como lo estaría en el cuerpo. Lo recomendable para poder disminuir eso es en cuanto a la dieta. Si no te vas a hacer una lipo, entonces tendrías que tener una alimentación, por no decir cero, bajo completamente en grasa, para que tu cuerpo inicie el metabolismo de consumir la grasa que tienes acumulada. Eso es mucha grasa, Luna, Ana. Hay que cuidarse. Una última preguntita, doctor. Entonces, ¿uno puede recuperar esa grasa? O sea, ¿esa grasa puede volver al cuerpo después de la cirugía? Si no, definitivamente un niño, el niño que engorda, que aumenta de peso, nacen nuevas células de grasa. En el adulto, ya después que pasa de la pubertad, simplemente no nacen nuevas células de grasa. Lo que hace es que las mismas células que tienes aumentan de tamaño o disminuyen si baja de peso. Luego de hacer una lipo, la lipo que no se hace con laser, la diferencia es que en la lipo regular siempre van a quedar grumos de grasa. Que si la persona aumenta de peso o no cambia el estilo de vida, porque lo que le llevó a engordar es el estilo de vida. O sea, está haciendo poca actividad física, o no está comiendo sanamente, o está comiendo de más, entonces va a aumentar de peso. Luego que haces la inversión de hacerte un procedimiento estético, trates de darle seguimiento, un mantenimiento. ¿Cómo? Tratando de hacer cambios en tu estilo de vida, tratando de caminar un poco, de si vas al trabajo y tomas el tren, toma el tren dos estaciones más allá, o cuando llegas a tu casa, quédate una estación antes, trata de siempre salir a comprar algo, se le dan pequeños tips, pequeñas ideas para que vayan haciendo cambios, pero no le exigimos cambios radicales, porque para la cirugía no lo necesita, pero se le dan esos tips para que pueda seguir gozando, no solamente de la belleza, sino de la salud, que le va a proporcionar una vida mucho más activa y una alimentación más adecuada y más balanceada. Bueno, doctor, muy interesante todo esto, pero ya para terminar, denos los precios para nuestros amigos televidentes también. Todas las evaluaciones son gratis, pero vamos a hacer algo, todo el que nos llame o venga y mencione la hora live, va a tener un 15% de descuento en cualquier procedimiento, lo que tienen es que mencionarla a ustedes. Y estamos aquí, estamos en el 232 de Sherman Avenue, en la suite número 4 y en la suite número 23. Nuestro número es el 212-544-9115. 212-544-9115. No solamente tenemos lo que es el área del spa, también tenemos el área de medicina interna, del área, es un centro holístico completo, con medicina integral. Se hacen dietas, se hacen cirugías, y también tenemos lo que es en cuanto al área de la sexualidad, tenemos el departamento en el cual se da la terapia sexual. Fue muy interesante este tema, y sabes que como siempre, las puertas están abiertas aquí en los estudios de la hora light. Así es, hasta la próxima doctora. No, no, muchas gracias, para mí es un placer estar, aunque sea vía satélite, pero yo espero que la próxima vez podamos estar allá juntos, compartiendo con ustedes. Un besote a todos.